Repero Debo no reparar opciones Esos wey es que o que? Estan bien putos camperos wey De hecho se metieron a la iglesia y no salieron Estan bien cagados Puta hammer wey a de no mames se me hace que es el rifle mas chingon de aqui wey Ya vi esa mamada te sirve un verguero Si wey no se apunta muy, dispara muy cabron Esa madre wey No hay temm Charinfla Charinfla anda rapes Nomás con el puro pinche gamertag ya me espanto Voy a cubrir bumer wey Ok voy por arco, voy por sniper Y me voy a cubrir bumer wey Voy por sniper y me voy a cubrir bumer Que pedo? Ay que pendejo estoy cabron Que bueno ya tenemos sniper este Tigo ya tenemos bumer Un wey pegó una granada subiendo al sniper eh Subiendo a su sniper pegó una granada ¿De qué granada? ¿De qué? ¿De la tinta no? De... De... Ah... De team... No, de algo así, no vi de que wey Ay que pendejo estoy Es que volvi a agarrar el sniper Otra vez wey? Tenga eso ma Ay que gooo Puguta Ok Tenía intenciones de ayudarte hermano Lo siento Mano Charinflaz anda ahí en esa esquina wey Ahí está Charinflaz wey Y ese wey es el sniper Ajá Hija de tu pinche madre ¿Cuántos están en el boomer? Dos, el mani y yo wey Osea hay que ir avanzando Osea hay que ir avanzando Hay que ir avanzando wey Tres, dos, uno en el chico en tinta Un puerco Ya corrió al puto wey Hijo de puto No wey Es que hay un cabrón ahí Uy ya demasiado tarde Pero puedes subir con el boomer Si traes todavía wey Estás abusado wey Ah por atrás wey Por atrás wey Que buena wey Fue traía recortada Ay puta madre Que puerca wey Pero ya es boomer wey Ya no wey No voy a cubrirlo Cuidado 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 Poli Ahí te llegan varios eh Cuidado Poli Yo que tu mejor corría Ahora es el CDL Ahí Si se se mojó No me jodas Jajajajajajajajajajajajajajajajajaja No puede vengar la muerte de David Que Pedo wey No puede vengar la muerte de David Que Pedo Wey Están todos encerrados allá. Lo que debiéramos de hacer es avanzar con ese boomer, güey. ¿Por el lado izquierdo? Sí, por el izquierdo. Pues mira, por el derecho no hay nadie, güey. Vamos a avanzar por el derecho, vamos por el derecho. Ahí voy. Vamos a meter a su respawn y de ahí les caemos. Mira ahí está ese puto del sniper, mira. Pausado. ¡No! ¡Apesta! Hija de tu puta madre lo abrazo. ¡Qué perra recorterada! Este puerco trae retro, güey. ¡Hijo de tu puta madre, maldito mierda! ¡Espera! ¡Por atrás, mani! ¡No! ¡No, güey! Es que nosotros llegamos bien por arriba, pero por atrás no nos se lo han hecho. ¡Oh, mame! ¡Qué pedo, güey! En todo el horto, güey. Güey, están muy camperos estos hijos de puta. Eh, mira, y la estamos cagando, güey. La estamos cagando, güey, porque esos, güey, son unos pendejos, güey. El sniper, güey, el boomer ya va a aparecer tú. Güey, por el... déjame agarrarlo a mí, güey. Déjame agarrarlo a mí. Este, no, todavía no perdemos, tranquilos, mira. Ahí, aguas con el sniper. Hay que controlar las granadas también, güey. Extreme, agárrate tú el sniper, güey. Vete por el sniper, güey. Bueno, ya lo agarró el poli. Ok. Ve por el sniper, güey. Mira, poli, yo traigo tinta, güey. Yo miente... Cuando yo miente la tinta, güey, tú me... Vente, 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 porque van a salir sin miedo, sin miedo. A la verga. Se distrajo conmigo, Jordan. No, mames, me la voló, hijo de tu puta madre, güey. Está el sniper, pero bueno, dejado ir por él. ¿Sí lo mataste, Jordan? Qué pedo, qué bueno, güey. Ok, güey. Llega otro, otro, otro poli. Qué buena, no importa, poli, no importa, no importa, no importa. Pueden subir, pueden subir, pueden subir. Está uno nada más y pucco de charinflas de mierda. Dale, güey. Qué buena, ya dominaron ahí. Tranquilos, a ver, aguante. No te les digo cómo va a estar el pedo. Ahí, te suben, te suben, vale, te suben, vale, te suben, vale, te suben, vale, te suben, vale. Tomate. Tomate. Chíngatelo, chíngatelo, chíngatelo. Vale, 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 te lo chingas. Qué bueno, chíngate eso. Hasta que no, puta, bukake, güey. Qué verga, güey. Charinflas va por las granadas. Va por las granadas. Va por las granadas, güey. Extreme, te están esperando en las granadas. Y el otro güey está en el respawn. Vayan por este que marcaron. Está solititititititito. Y el otro pendejo está en las granadas. Extreme, apúntale las granadas y te lo chingas. Las va a agarrar, las va a agarrar, las va a agarrar. Uy, ya las agarró. Acá no, no, nunca lo vi cuando las agarró el pendejo. Manny, Manny, puedes llegarle por atrás, Manny. Puedes llegarle por atrás, Manny. Llega por atrás, Manny. Aguas, agos con las granadas, agos con. Qué buena. Qué pendejo, puta, mame. Qué buena, güey. Qué buena, güey. Qué puta granada, el mamoso ese, güey. Qué buena, güey. Qué buena, güey. Yo voy por las granadas de fuego, güey. No, no, vuélvete a agarrar el sniper. Yo voy por las granadas de fuego. Vuelvete a agarrar el sniper. Ok. Porque yo no, yo ya no sé jugar con eso. Vamos. Oye, yo la tiré. Tú agarras el sniper, cúbrete bien ahí. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, la va a pelar el charimbo. Uy, qué mamada, güey. No, tuvieron recortada. Güey, se pasó de verga. Hay uno en tinta, güey. Creo que el sniper corrió tinta, no estoy seguro. Ah, no, ahí está el puerco. Uy, sí, güey. Qué pedo, güey, neta. Güey, sí, güey. Lástima de gamer esta mierda que tiene, güey. ¿Quién, güey? Está cabrón, güey. El charimflas, güey. Está bien puerco con el sniper, güey. Sí, está, está morrudo el marido. Está un tiro ese güey, la marca, eh. Las dos marcas están un tiro, güey. Las dos marcas de esta llave, bajo uno. Con uno, matelo. Buenas. Bueno, voy a quemar con mi propia granada, mierda, cabrón. Llevo menos dos, güey. Qué pedo, güey. No mames, güey. No mames, aparecieron conmigo. Bitch. Oye, va a caer. Un recortero de mierda. Aguas con el de la recorba. O sea, me voy por esta pinche. Una ania con recortada va por las granadas. Va por las granadas. Aguas, poli. Está abajo, tienes una ania. No, ahí está el sniper. Le dio una con el sniper, poli. Ya está, ya está de one shot, güey. Bueno, bueno. Buena, Tiger. Ahí está el sniper. ¡Avíame! Ay, madre. Qué buena, güey. Buena, güey. Bueno, por lo menos ya mate uno. Mira a ti, ese pendejo. Dale, pinche mani. Qué buena, güey. Cúrate, cúrate, porque ahí tienes a dos, ¿no? Pinche mani, no seas de extremo. No, no, no corras mucho, puta. Vamos a... Qué buena, güey. Ay, ese no me ha visto, güey. No me ha visto... No te ha visto a ti más bien. Ah, no sé. Qué buena. Oye, está la... Se mueve bien, culero. Están en tinta. Ya no tengo dinero. No, 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 no. Se echó un pendejo por aquí, güey. Ahí está el respawn, güey. Ah, ya se la peló el pobre pendejito. Hubo también otra agredatoria y otra escopeta. Ay, hija de tu pinche mani. No mames, me sacó un pedo la pendeja, güey. Me espanté, güey. Este puto me dejó con retro. Con su puto lancer. Puta, voy por las granadas. Espérame, mani, tío. Estos bastardos, güey. Qué pedo. No mames, güey. Son bien camp... Son camper for the win, güey. Ay, polis, porrele mani. De nada, güey. Síguenle bailando, pendejos. No mames. No, no, polis, no. No, polis. No, polis. Este güey se mueve bien, eh. Se mueve bien este güey. ¿Quién es? Un ID escro, güey. Ya agarró el pendejo y el sniper, güey, güey. No, este güey... Yo creo que pensó que iba a ser la de Mumumil. No sé qué verga. Ajá. ¡Hala, perra! No, te dije, güey. No, no lo agarré, no lo agarré. Espérate, espérate, espérate. A ver si no me lo me chingas. No, huevo. Ay, no lo agarré, güey, agarré una pinche. No mames. Ya lo traigo yo, ya lo traigo yo. ¡Hala! Madre, me dejó guancho. No, ese güey sí está perro, güey. ¿Ve, güey? ¿Qué? Ay, que se me lo vuelve ahí. Ah, güey, ese güey es un puercote bien hecho. No, me rompa las pelotas. Agua, no, los están esperando ahí, ahí subiendo luego luego a la derecha y a la izquierda. No mames, maté uno, güey. Qué pedo. Ve, güey, maté uno y me maté una vez, güey. No mames, güey. Estoy bien pendejo en esta partida. No mames, güey. Es que toda la pinche tarde reclutando, neta, güey. Ya estoy full, cabrón. Se acerca a un... Hijo de puta, aquí sale el inmate, güey. Agua, agua, agua con ese güey que es muy buena esa mata. ¿Ve, güey? Ya lo tumbé, ya lo tumbé, dale buena, güey. Ya está la mata aquí solita, mírala. Buena, güey. Es cierto. Buena, güey. Los humanos esperan sobrevivir mucho más. Un muerto, no mames. Épico, güey. El puto Charinflas me hizo sacar la estrella de karma en el baboso, güey. Sí está bien rudo el mocoso, güey. Se juega muy bien, la verdad. Ya sé, puto Sniper, bien cabrón. No mames, güey. Creo que es la única en la que me he ido mal. No.